Una mujer ha salido ante los medios masivos de comunicación y afirma con total seguridad que proviene de otra dimensión paralela y que este no es su mundo, pero que por alguna extraña razón viajó a través del espacio-tiempo y quedó atrapada aquí. Su nombre es Lerina García Gordo, la mujer que viajó a otra dimensión. Despertar en un lugar desconocido Una mañana, Lerina García Gordo, una mujer de España, se despertó y notó algo extraño, que sus sábanas y la pijama que estaba usando no eran las mismas con las que se había acostado. No le dio mayor importancia al asunto, pues siguió estando en su casa y supuso que tal vez la noche anterior estaba demasiado cansada y no prestó atención a esos detalles. Pero a medida en que se iba preparando para ir a trabajar, fue advirtiendo cosas que no estaban ahí o que ella no había comprado, como lámparas, cuadros, tapetes o prendas de vestir. Asustada, la mujer salió de casa y se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que su auto no era el que había manejado durante 5 años. Ya muy preocupada por lo que estaba sucediendo, llegó a su trabajo y a partir de ese punto, su mundo se comenzó a desmoronar, pues al llegar a su área habitual en la oficina, se dio cuenta de que el recinto no era ese y que en realidad trabajaba en otra parte del edificio. Un mundo paralelo y distinto. Se estaba empezando a sentir mal y muy enferma, así que pidió un día libre en su trabajo y fue al médico para que le hicieran pruebas. Limpia, nada de drogas y alcohol recorría su organismo y sus funciones cerebrales marchaban correctamente. También consultó con un psiquiatra, quien le dijo que todo eran simples alucinaciones, pero ella sabía que no era así, que lo que conocía había cambiado por completo y recordaba cosas que al parecer nadie más no. Juro que todo lo que estoy diciendo es verdad y que estoy muy cuerda. Mi propia familia no recuerda cosas como la cirugía realizada en el hombro de mi hermana hace unos meses. Ella dice que nunca se ha operado. Todo había cambiado, pero lo que efectivamente la llevó a un punto de quiebre fue percatarse de la persona con la que había convivido durante mucho tiempo. Su pareja, Agustín, había desaparecido y al parecer nadie lo conocía y ella en este mundo nuevo compartía una relación con una expareja. Ya desesperada y sin respuestas que dieran razón a lo sucedido, Lerina publicó lo siguiente en un blog con la esperanza de que alguien le dijera qué estaba pasando. Por favor, si alguien ha tenido una experiencia similar, por favor póngase en contacto conmigo para ver lo que me puede haber sucedido. No encuentro ninguna patología que coincida con mi experiencia. Durante 5 meses he estado leyendo todas las teorías que he encontrado y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así, una decisión o medida adoptada que ha causado que las cosas cambien. Un universo divergente La teoría del universo divergente menciona que la vida transcurre de manera diferente en dos universos, al igual que las acciones que ocurren en ellos. No obstante, hay otra hipótesis que dice que pueden existir universos donde cada persona tendría una parte en cada uno de ellos. Con el mismo nombre, ascendencia, descendencia, gustos, pero cada una de esas diferentes personas tendrían una personalidad diferente. Una posibilidad afianzada por la ciencia Hay un apartado en la teoría cuántica y en la teoría de cuerdas que habla sobre la relación entre la conciencia y el universo. Es decir, el universo existe si lo percibimos y la mente influye sobre la creación de este nuevo mundo. También se menciona la posibilidad de distintos multiversos conviviendo todos en un solo tiempo, pero vibrando a distintas velocidades y que cuando alguno de estos universos se sobrepone al otro es cuando resulta un cambio de dimensiones. Hasta el momento, no hay otra respuesta para lo sucedido y lo último que se sabe sobre Lerina es que vive en Madrid sin saber la verdad de lo que le sucedió. Si te ha gustado este video dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades más tutovariedades y plus tutovariedades. ¡Suscríbete al canal!